Es muy fácil y práctico resolver dolores artríticos. Escucha, beneficios de tomar colágeno. Los huesos, los músculos, las células de la sangre, las arterias, los cartílagos y todos los órganos del cuerpo se protegen con colágeno. Lamentablemente, a medida que se envejece, disminuye la producción del colágeno en el cuerpo. Cuando en el organismo falta colágeno, se presentan dolencias y enfermedades. Por esta razón, se debe suplir la deficiencia. Tomar colágeno apoya positivamente cuando hay dolor y otros problemas en las articulaciones y reduce las molestias por los padecimientos de osteoartritis y artritis reumatoideo. Disminuye el dolor articular, fortalece y promueve el desarrollo del cartílago. Ayuda en la reparación y regeneración de los ligamentos, tendones, articulaciones y huesos. Fortalece e hidrata la piel. Retrasa el aparecimiento de las arrugas en el rostro. Ayuda a disminuir la celulitis y desvanece estrías. Se toma colágeno con el estómago vacío para que los otros alimentos no lo releguen o lo anulen. La mejor forma es tomar colágeno hidrolizado en ayunas todos los días. No consumir colágeno por más de tres meses seguidos. Se descansa un mes y luego puede proseguirse. Es fácil adquirir colágeno hidrolizado en una farmacia. Si padeces de dolores de articulaciones y huesos, toma colágeno hidrolizado. Te pido especialmente que compartas con tus amistades este video. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar.